Muy buenos días a todos. Primeramente, agradezcamos a Dios el poder celebrar un año más el Día de la Mujer, la presencia de ustedes, de la mesa directiva que nos acompaña el día de hoy, nuestro Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el Doctor Hugo Sivina, que también está comprometido con la lucha por el género, colega Carmen Omonte, Carmen Macías, Presidenta Ejecutiva de Vida, Carolina Garcés Peralta, Defensora Junta de la Mujer, nuestra Embajadora de los Estados Unidos, Rod Licking, gracias por acompañarnos y a todos ustedes, veo muchos invitados que han venido a esta gran invitación, a este gran evento por el Día de la Mujer. En realidad, hace muchos años, en 1857, como decía Lucha, un grupo de mujeres luchó para bajar de 16 horas a 10 horas el trabajo de mujeres textiles en el Bajo Manhattan, en Nueva York. Murieron muchísimas mujeres, y así, en lo sucesivo, han venido muriendo muchas más, para que el día de hoy, todas ustedes, las que estén hoy día aquí presentes, y las mujeres peruanas, las mujeres en el mundo, podamos votar, podamos tener el derecho a sufragio. Podamos también, agradecemos la presencia y un aplauso a la Ministra, nuestra Ministra de la Mujer, Ana Jara, que también nos acompaña el día de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Ministra. Estuvimos hace unos minutos en un evento también aquí al frente, en la plaza, celebrando el Día de la Mujer. Como les seguía diciendo, queridos amigos, esta lucha ha sido constante. Hace unos días, gracias al Jurado Nacional de Elecciones, también dimos por inaugurado una muestra itinerante y fotográfica de aquellas mujeres que permitieron que el día de hoy estemos acá. Hay una exhibición aquí afuera, la primera libreta electoral en ese entonces que permitía sufragar. En 1955, la mujer peruana empieza a ser parte de elegir qué es lo que queremos para nuestro Perú. Por muchos años, agradecemos también la presencia de nuestra colega Marisol Perestello. Gracias, Marisol, por acompañarnos. Y se vienen más mujeres, más mujeres que se suman a este gran evento por el Día Internacional de la Mujer. Quien les habla es Presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Joven, como me ven, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Tenemos ya un proyecto aprobado de la asignación anticipada de oficio. Cuando estuvimos y mucha gente nos pregunta qué es lo que nos motiva a nosotros a ser congresistas. Justamente el contacto con la población. Como abogada, conozco la realidad de aquellas mujeres las que más necesitan, aquellas mujeres que son padre y madre, que tienen que luchar con una carga procesal del Poder Judicial en las demandas de alimentos. Y por muchos años tenían ellas que esperar más de 2, 3, 4, 5, 6 años para obtener una sentencia en que les diga el juez cuál es el monto para poder mantener a sus hijos. Entonces, tenían que trabajar muchas veces para el abogado, para el proceso, para las tasas, y encima trabajar más para poder llevar a nuestros niños al colegio, porque esos niños tienen que estudiar. Así se logró también porque hay un compromiso no solamente de la mujer, sino de nuestros niños, aquellas mujeres que son padre y madre, en la asignación anticipada de oficio. Así que desde noviembre del año pasado, firmado por nuestro Presidente de la República, Ayuntumala, una preocupación también por nuestros niños, a que inmediatamente ingrese la demanda de alimentos y sea admitida, el juez de oficio dará una asignación anticipada para que estos niños puedan ir al colegio, puedan tener recreación y puedan estudiar. También hay una preocupación de la mesa en que en la legislatura pasada teníamos 35 congresistas mujeres. De 120 congresistas, 35 congresistas mujeres. Y esa nueva legislatura ha aumentado, como ustedes saben, 10 congresistas más. Por lo tanto, tenemos 130 congresistas. Y era lógico que tendríamos más mujeres. Tenemos, al contrario, 28 congresistas. De 130 congresistas, solo 28 congresistas mujeres. Definitivamente esto nos preocupa a todos. Es por eso que el día de hoy hemos invitado también a la Viceministra de Justicia que nos acompaña, la doctora Greta Minaya, integrante también del Jurado Nacional de Elecciones, IDEA IRI y todas las personas que están involucradas en el Ejecutivo a fin que unamos las manos. Porque cuando se trata de mujeres, todas nos agarramos de la mano porque no interesan los tintes políticos. Si vamos a luchar por las mujeres, si vamos a luchar por el género, tenemos que estar todas unidas. Ahora también cualquier denuncia que la mujer sepa tiene que llamar a la línea 100. Aquella vecina, aquella mujer, aquel hombre que ve alguna injusticia, llamamos a la línea 100 las 24 horas al día para tener atención. Asimismo, esta mesa de mujeres parlamentarias se ha trazado un trabajo totalmente dinámico, ejecutivo. Estamos haciendo audiencias descentralizadas. Hemos estado en Arequipa, hemos estado en Piura, en Paita, viendo bastante tema de trata de personas y recoger así las necesidades y las carencias y trasladándole a nuestra ministra donde se necesita en el Perú centros de emergencia mujer, más comisarías de mujeres y también albergues. Porque sabemos que la mujer que denuncia va a la comisaría y tiene que regresar a que le caiga el segundo golpe por haber denunciado. Entonces, ¿qué necesitamos? En otros países la ley contra la violencia familiar permite un albergue de mujeres, permite un espacio y un recinto para que esas mujeres golpeadas empiecen a tratarse con un psicólogo. Y eso es lo que vamos a tener en estos próximos años porque sí hay la voluntad política ahora en este nuevo gobierno de tener la atención a la mujer. Se configuró, como lo dijo Lucha, en el nuevo Código Penal, el feminicidio. También proyectos de ley de nuestros niños y se viene trabajando también junto con el Jurado Nacional la alternancia de género. Entendemos que todos debemos estar unidos. La mujer no ha nacido para sufrir, no tenemos por qué sufrir y depende mucho de la autoestima de la mujer. Depende mucho de un trabajo de boca a boca de nosotros de decirle a nuestras amigas, a nuestras vecinas, que la violencia, sea psicológica, verbal o física, no debe pasar más después de tantos años de lucha. Gracias por haber venido, que Dios los bendiga y las puertas abiertas de la Mesa de Mujeres Parlamentarias sin tintes políticos para cualquier denuncia, de cualquier mujer y cualquier índole. Gracias. 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 Gracias.